Que lo cumpla feliz, que lo cumpla la vida, que lo cumpla feliz. ¡Vuelte! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla la vida, que lo cumpla feliz. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡La otra, la otra! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Bravo! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Y ahora quiero agradecer a mi mamita y a mi papito Esta hermosa fiestita que estoy disfrutando Junto a mis familiares y mis amiguitos ¡Viva! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz ¡Viva!